El contacto lo establecemos desde el estado Zulia, acá se desarrolla la 73ª Asamblea Anual de Fede Cámaras. A mi lado se encuentra el señor Carlos Larrazábal, él actualmente es primer vicepresidente de Fede Cámaras y está aspirando a la presidencia de esta cúpula empresarial, señor Carlos. En el caso de ser electo como presidente de Fede Cámaras, ¿cuáles son las expectativas y si tiene alguna propuesta para que se desarrollen en estos dos años de su presidencia? Bueno, primero que todo hay que reconocer la gran unidad empresarial que estamos viendo en el día de hoy con una asistencia masiva de empresarios de todos los estados de Venezuela, de todos los sectores apoyando la libre iniciativa privada. El empresario sigue teniendo fe en Venezuela, sigue apostando al futuro de Venezuela y una de las funciones fundamentales que nosotros tenemos que hacer es convertirnos en una unidad empresarial más sólida, más firme, buscar para promover la unidad empresarial, para promover la salida de la grave crisis económica. Los venezolanos estamos viviendo quizás la peor crisis económica que hemos tenido en toda nuestra historia y el empresariado tiene que ser actor fundamental en la solución de esos problemas. ¿Ustedes esperan reunirse con representantes del gobierno nacional o incluso con el ministro de Trabajo para entonces abordar problemas y que se solucione la actual situación en el sector empresarial del país? Bueno, el empresariado nunca ha estado en contra del diálogo, pero tiene que ser un diálogo verdadero, un diálogo donde a ti te inviten a Teresa Carreño, te sienten en primera fila, te pongan una cámara en la cara y el gobierno simplemente habla 4 o 5 horas y tú no tienes opinión. Tiene que ser un diálogo donde nos sentemos pero con agenda, con propuesta, en el marco de los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo que tiene que ser un diálogo constructivo que realmente permita abordar los temas de forma integral, no de forma aislada y que simplemente sigamos poniendo pañitos calientes cuando los fondos, la urgencia, las necesidades del país nos exigen medidas mucho más de fondo de las que estamos viendo y con mayor preocupación por lo que nos quieren plantear a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, eran palabras entonces del señor Carlos Larrazabal. Él es actualmente el primer vicepresidente de EFE de Cámaras y está aspirando a la presidencia de este cúpulo empresarial. Destaca pues la iniciativa o la convocatoria que tienen para hablar con el gobierno nacional siempre y cuando el diálogo sea sincero y respetuoso. El aporte a esta hora, nosotros seguiremos acá.